¡Ey! ¿Le habrás dado de comer a tu Kirby? Pues que quizás has confundido a tu Mario por un guay Porque hoy te traigo cuando el anime se juntó con los videojuegos Con más de 70 personajes, más peleas, más patadas, más, más ¡Toma, toma! ¡Ey! Soy Stewie2 y hoy os traigo el opening de Smash Bros Hoy voy a ver el opening de Luz Vital, Light Life En el original japonés es interpretado por Takahiro Sakurai Después lo voy a ver en el doblaje inglés para poder compararlo con el castellano y el latino Donde es interpretado por la gran cantante Jade Que también hizo openings y endings de Ranma 2 Y el opening de Mikami que te traje ayer Estoy un poco mucoso, audiencia Y también cabe a decirlo bastante novedoso Ya que te traigo el opening de un videojuego que perfectamente podría cuadrar Con un opening de una serie de televisión o de películas Así que suscríbete, activa la campanita ¡Y vamos a por la reacción! Llenando un montón la instrumentación Lamentación, ¿no? Y qué voz La voz es de mujer, o sea, parece de mujer Tal vez, ¿no? Está en suave Acabándole vibrando Y ahora le crece ahí Genial Está en río Cada vez hay más emoción Dentro del mismo patrón Increíble alto agudo El opening es bastante vital Ya solo al empezar esa balada Es que es que es que es increíble Con una voz tan tierna, tan tenue Arrastrando todo el rato Como vibrando Y cada vez alzando más, ¿no? La melodía Además de una excelente extensión del agudo Tiene una respiración Que es que está escondida Entre la letra ahí En la balada Esa respiración Es un poco intensificada Al principio de las frases Cuando va a cantar Pero es que canta Con un... Con una cosa tan tierna Y escondiendo esa respiración Entre las palabras Que es que queda genial Tiene mucha fuerza Y esperanza la canción Dentro de una aventura Que se está viviendo En Smash Bros Realmente una canción Muy tierna Muy suave Que espero que el inglés Tenga el mismo sabor Prácticamente igual Quizás respira un poco más Al final La entonación Es prácticamente la misma Quizás está un poco alzada aquí On that day When the sky fell away Our worlds came to an end In our eyes Did a fading sunrise In the dark Glimmering shadows Silence grows In the spaces between Stretching out beyond time Rising up As the chorus of souls Finds a voice Flickering through the void Se le ve un poco más forzada Intentando respirar En la penúltima Pues muy muy buena Colors weave into a spire A flame Distant sparks Call to a pastel unnamed Bear this torch Against the cold of the night Search your soul And reawaken The undying light Colors weave into a spire A flame Distant sparks Call to a pastel unnamed Bear this torch To get the cold of the night Life will guide you On your way To the unnamed fight Quizás la extensión De ese agudo al final No era tan extensivo Como el original Pero aunque la voz Sea tan 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 tierna No llega a serlo tampoco Le hemos visto como algún Pequeño pullido Al final de la estrofa Que no hacía el japonés La respiración No la he visto tan notoria Al principio de la estrofa Es muy difícil Porque las dos son muy iguales La tonalidad de voz De las dos cantantes Son prácticamente la misma Pero que bueno Que es una gran canción Que tiene una energía Del copón Y yo querría jugar a este juego Ahora mismo La verdad Ahora vamos a ver La misma canción En el dobleje latino Interpretada por la gran cantante Jade Que va de guerrera Vibra Perforzadamente Que no tiene fin Pude ver Bajo aquel cielo gris Que se acerca al final Una luz Que renace Muy dentro de mí Entre las sombras Hay aquí Un silencio total Que seas inmortal Mi canción Como un coro de alma será Que grita con pasión En mi interior Puedo sentir Todos gritan a mi nombre Ellos de la vida Van a seguir Aquí Me da la luz De la oscuridad Cada alma Tiene luz celestial Que ilumina Todo miedo Y dolor No hay escales Está usando esa respiración Dentro de la letra Al final El tiempo No bastará Los colores De la luz Arderán Con la chispa De un pasado Le ha faltado Alguna vez En alguna parte Pero es muy buena Esto me está gustando Más que en toda la canción Se me oye más clara Los colores de luz Guiando nuestra fe Resistiré Con decisión Siempre los llevo presentes Vendrá el día En que podré Correr de nuevo Junto a ti Cada alma Tiene luz celestial Tan unida Tiene un grito Sin fin Es mi todo De las almas Que ayer Resistieron Encendiendo Su ser Los colores De la luz Arderán Con la chispa De un pasado Sin fe En las sombras Arderá La pasión Encendiendo Esta lucha Que no tiene fin Cada alma Tiene luz celestial Van unidas En un grito Sin fin Es un toro De las almas Que ayer Resistieron Encendiendo Su ser Los colores De la luz Arderán Con la chispa De un pasado Sin fe En las sombras Arderá La pasión Encendiendo Esta lucha Que no tiene fin Bueno, ese último agudo Como acladeándolo Afonizándolo Es un poco raro Pero no está nada mal O sea Intentaba usar Esa ternura Esa respiración Que ha usado El inglés Y el japonés Como que se trababa Un poquito Y eso me ha pasado Porque he visto Que he intentado Simular el aire Entre la palabra Al final De las estrofas Me ha confundido ahí Porque por todo lo demás Esta gran cantante Usa un alto agudo Que es increíble Haciendo el cambio De entonación melodiosa Hacia la aventura Super Smash Bros Es un gran juegazo Que tiene un gran opening Y como era de esperar Hay unas grandes voces En el japonés Y en el inglés Obviamente Yo me quedo con el japonés Aunque el inglés No está para nada mal Y si quieres algún Efecto en el corazao Mírate el de ya Del latino Espero que os haya gustado Esta nueva temática Atrayendo un poco De videojuegos Juntándolo con el anime Si queréis Que suba algún vídeo Parecido Me lo dejáis aquí abajo En la cajetita De los comentarios O sobre cualquier Escena o canción Que quieres que te haga Y nada Lo dicho Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos El próximo vídeo Venga hasta luego ¡Suscríbete al canal!